¡Vamos a bailar la cumbia del Atlético! ¡Galaxy! ¡Eso es tuyo! ¡Brennicka Records! ¡El famoso 9-2! ¡Vamos a bailar la cumbia del Atlético! ¡Andele! ¡La cumbia del Atlético! ¡Qué bonito suelo! ¡Todo chiqui loco! ¡Cumbia del Atlético! ¡Eso es pañampos! ¡Oye! 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 ¡La cumbia del Atlético! ¡No me dice! ¡Tengo el sol! ¡Eso es el saludo chingo! ¡Oye! Y allá en la Concentina, en la Puebla Sanaceli, toda la Leximaría, todas las chicas enamoradas, Allí en el Grosengo, un vino aclántico, toda la Nueva Eva, el famoso Chucho, el Chachuri, Larry, Borja, ese Buki, la Novena, 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 la Novena. ¿Cómo dice eso? La música del sonido Chachuri. Viene la famosa estrella, la famosa Kinkui. Viene, el sol Con la gente, su equipo en el sol Vamos a ir a El sol El famoso campo Loco, loco, loco Loco, los huesos Viene, el sol El famoso Padre Todo el Padre y Viene La comida aclántico Viene Todos locos son rica Allí en Guadalupe, Victoria Viene, el sol Viene, el sol Viene, el sol Con sonido de Alex Producciones Edgar Osoyad Viene, el sol el amigo nuestro nos dijo la comida aclántico algo de hermosa y el exclusivo algo de hermosa y el sonido de la serie